Las actuaciones del canoista Fernando Dayán Jorge Enrique de Rosana Gómez en el relevo de 4x400 femenino y el delanterista Olfide Sáez en la cita nipona, o las de las muchachas de levantamiento de pesas y las del atletismo en los primeros Juegos Panamericanos Junior, entre otros resultados, pusieron de manifiesto el trabajo de entrenadores y familiares de los deportistas. El desempeño de esos factores resultó determinante para que la agrupación de tiempos y marcas de skinfuegos fuera la de mejores resultados en la provincia en 2021. Sobre este logro y sus expectativas para el próximo año nos comenta el metodólogo provincial de la agrupación. Hace más de 10 años que el grupo de deportes de tiempos y marcas está entre los primeros 10 a nivel escolar y juvenil y ya se evidenció los resultados del trabajo que se venía haciendo. De hecho, somos la agrupación que aportó a los tres atletas olímpicos de la provincia en la agrupación que aportó de 13 atletas que fueron los panamericanos, seis de nuestra agrupación fueron a los Juegos Juveniles Panamericanos y este año de los 11 atletas que están previstos a entrar a los centros nacionales, 10 son de la agrupación de tiempo y marca en la provincia. Por eso que nosotros evidenciamos que todo el esfuerzo que se ha hecho en el año ha sido satisfactorio. ¿Qué expectativas se abren para el 2022? Bueno, de hecho, nosotros estamos trabajando en una estrategia en el grupo de tiempo y marca para mantener los resultados del 1 al 3, tanto en la categoría escolar y juvenil, y poder bajar del séptimo lugar en la categoría social. Una categoría que tenemos deuda por la cantidad de atletas que tenemos en los equipos nacionales, principalmente que son los que compitan, pero pensamos que con la promoción y con la calidad de los atletas que tenemos en los equipos nacionales, el resultado va a mejorar en este año que viene. Sin subestimar a otras disciplinas de esta área en la provincia, la inclusión en esta agrupación de deportes identitarios que identifican a una ciudad marítima como la nuestra, enorgullece a los cienfugueros que ven en estos resultados la continuidad de una tradición deportiva. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.